Soy el padre Fabio López, formador en el Seminario Cristo Sacerdote. Me parece muy importante la formación que se está recibiendo en este acontecimiento de Provida. Aquí en la zona de Son Sonris. Sí, señor, en el Seminario en La Ceja, Antioquia, Colombia. Dígame, padre, ¿qué le ha parecido este octavo Congreso Internacional de Redes Vida que se lleva a cabo en esta diócesis? Muy importante, porque es entrar en la tónica de la Iglesia, como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II, reconocer que verdaderamente somos nosotros evangelizadores, una nueva evangelización en la que tenemos que ser testigos, ministros de la vida y sobre todo anunciadores, comunicadores de la esperanza en un mundo cada vez más dividido y revuelto como en el que nos encontramos, en medio de la cultura de la vida, para poderla implantar en medio de estas dificultades de la muerte que vivimos. ¿Y usted cree que como formador del seminario, la participación de los seminaristas acá, usted cree que los temas que se han tratado de alguna manera enriquecen la formación de los seminaristas? Claro que sí, lo más importante es que se genera inquietud, sobre todo pues que se nos va motivando a conocer que la Iglesia es una Iglesia viva, es una Iglesia llena de espíritu, es una Iglesia que nos comunica precisamente y que nos forma para poder ser, como decía Orifica, o como dice el Papa Francisco, misioneros de la esperanza, misioneros de la misericordia, misioneros de la vida, la justicia y la paz, que es fundamental. ¿Y usted recomendaría que sacerdotes, seminaristas, el clero en general puedan participar en eventos de esta naturaleza? Muy importantes, sería muy interesante que se pudiesen hacer esto, multiplicar estos encuentros, congresos, talleres sobre la doctrina social, sobre la vida, vida, justicia y paz, que es lo que tanto se está reclamando y es un pilar fundamental en la formación del futuro sacerdote, precisamente. ¿Y la información que estás recibiendo acá, Padre, de alguna manera cambia su visión del apostolado que tiene? Yo diría que lo reafirma, más que cambiarlo es mirar la continuidad, el Papa Benedicto XVI nos invitaba a mirar la continuidad de la Iglesia y a hacer una lectura de la continuidad de Cristo en nuestra vida y pues eso es, somos evangelio de la vida y vida es lo que tenemos que comunicar al mundo. ¿Y lo motiva a hacer algo más? Claro, seguramente a través de las diferentes clases, a través del contacto con las personas en las diferentes comunidades, pues siempre tendremos que convertirnos en voceros y en propagadores de esta grande tarea. Muchísimas gracias.